Música Creí teníamos la ilusión de estar por siempre juntos Yo nunca te pedí un te quiero lleno de mentiras De pronto te desapareces, los días se pasan sin ti Ninguna explicación hizo falta, hoy ya lo entendí Música Ayer me miré en tus ojos y ahora me ahogo en mi rabia Me quema el saber que tu amor por siempre fue de otro Música Hoy lloré fue por ti, lo acepté, te perdí Fue duro aceptar ser tu burla, te fuiste con otro Música Música Creí teníamos la ilusión de estar por siempre juntos Música Yo nunca te pedí un te quiero lleno de mentiras Música De pronto te desapareces, los días se pasan sin ti Música Ninguna explicación hizo falta, hoy ya lo entendí Música Música Me quema el saber que tu amor por siempre fue de otro Música Hoy lloré fue por ti, lo acepté, te perdí Música Fue duro aceptarse en tu burla, te fuiste con otro Música Fue duro aceptarse en tu burla, te fuiste con otro Música Música